Hace trece años nació Camila, trajo a este hogar mucha felicidad y también mucha tristeza y así no olvidaba de que he colocado mi vida tantito Ha llegado el amor, ha llegado la luz de nuevo a mi vida Que emoción yo sentí cuando me dijeron que nació Camila No puedo describir el amor que sentí cuando suya oía Ahora la veo tan linda esperando en jugar y en disfrutar la vida No se imaginan lo que pude sentir yo cuando la ciencia logró describir De que un mal existía El corazón se me quiso partir Es que ya ni podía dormir El dolor me consumía Día tras día, noche tras noche, a Dios pedía Que me diera ese milagro por favor Que mi niña vuelva a ver la luz del día Y en menos de lo que un gallo cantó Grito y salto y corrió de la alegría Ahora digo Ahora digo Soy feliz De verte a ti Sonreír Soy feliz Día tras día, noche tras noche, a Dios pedía Que me diera que me diera que me diera que me diera ese milagro por favor Que mi niña vuelva a ver la luz del día Y en menos de lo que un gallo cantó Grito y salto y corrió de la alegría Soy feliz Yo De verte a ti Sonreír Soy feliz Soy feliz Con Minecraft Soy feliz Sonreír Yo Soy feliz Cie Por favor